¡Hola mi gente! Sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez marcó su primer gol en esta temporada, luego de llevar apenas unos días reintegrado al Feyenoord. El martes pasado volvió a los entrenamientos con su equipo y no ha tenido que tomar demasiado tiempo para readaptarse a la dinámica, pero ni bien entró. Pasaron siete minutos y golazo es que en verdad lo que está haciendo Santiago Jiménez es para quitarse el sombrero. Tanto así que los aficionados del Feyenoord se levantaron y lo aplaudieron, coreando su nombre. ¡Santiago! ¡Santiago Jiménez! ¡Santiago! ¡Santiago Jiménez! Hasta el periodista de Claro Deportes se quedó maravillado por este amor de la afición hacia Santi Jiménez. Lo decías hace un minuto, Tocayo, la gente lo quiere. La verdad es que ese amor que le está teniendo la afición del Feyenoord a Santi Jiménez se nota en cada momento y después obviamente de cada gol que marca el mexicano. Se desmarca bastante bien. Yo todavía tengo la duda de si fue el lugar o no. Eso al final de cuentas es irrelevante. No lo marcaron y cuando marca gol, va y señala a Hartmann, que fue quien le dio esa asistencia. Y el estadio de Caup se vuelve loco con Santiago Jiménez.